Leje los soltivos el viernes 16 de abril. Le paguen con ojanele la leyane, mausutu kil unayeluyol maqui. Hachkabete tu lakalmak, hebistumako chihantak, huamako ya un ulak ojanele tíobe, shiko tu seblakil hospital, leganca hakuchik pahaltio, chokwil sasa kal, chivalpol, huamupatu chayguyiko. De hospitalo ya nujatsmako con ant bilo, yolamuts oktalamtatiol. Joljak jueves 15, kahutzaba le bako natimako manal 60 habdebo, tumectan kahilo mama. Beshan joljak miércoles 14, kahutzaba tu kajil samahil, sakluntishmeabak, ishiltel chak pueblo, sanakatzutzal, silamde brabo, te kantotek aldebenegas, joba ingetel juji. Le martes 13, jago kahutzaba el tu kajilo, chumayel, tahtziu, guayimayetel sumade hidalgo. Le lunes yak 12, kahutzaba sanet bako natimako, chihantak tumectan kahilo, kinchil abala, kantamayek, chaksinkin bakat, semul jokabak, antuniltekom, kanzakabietel boko ba. Beshan tzongkawich timukui tunkaz, chankom chochola, sinanche, homun, muna, jalacho, teabo, yashkaba, teko, tzukakap, citas, sukila, y telzotuta. Le lunes yak xano kahutzaba, lukap el bakuna, yola le koronaviruzo, timako yan, sesenta wa manal japtio, tukajilo progreso, temozon, yetel tixkoko, taktilik imbejlatzok 85% tzabaki. Le miércoles 7, jago kahutzaba, 129,600, super el bakuna, tile koronaviruzo, timako chihantak tukajilho, taktilik imbejla, tzoktun uzabal 76.1%, hachkabete, le mako bo, le ojstuzutu, giljezantio, belekashiko, beyo maucho, bale kuchilobo, kukazale le bakunato, nuzabalti majo, tziptu kabo yash, de chigulou, jetzmo jalachilumil mehiko, hebistokialalo, te lo jelijek, apda kuchilume, yehebashkutza tantale, bishyokzal mako hospitalo, taktilik imbejla, yan 158 juntulul mak pak, te lekohanilo, tia no jeje las hospitalte al jalachilobe, 31.610 mako, zogu yolatnikubau, matu chihwati o misbal, mishtupasta el pakiko lekohanilo, le buka mako ba, 87% titu lak, le maso zogu tzai lekohanilo, le tio be 36.157 juntulul, bele chik paulak, 74 mak pak, te koronaviruz, 49 y tu kajil jo nuevek anasin, os tule uman kaka, tule junukma etel muna, etel jujuntule, cemastitzantun jalacho, os uzka progreso, tek itimuku, i tisimieti yaskukul, i chile 36.157 maks o guzai lekohanil tio, 297 juntulul etarretu shutalo, le mektankajilo, tulumi yukatantur hachia mako, so guzik paul kohano, taktik in il 15 di abrilo, le tijeloba, jo 22.584 baya dolit, 2.391, tizimimil 127, kanasin 952, progreso 947, tikul 921, uman 861, tekash 583, motul 333, peto 292, temozon 257, tinum 228, junukma 226, chemash 201, izamal 189, bukzot 162, mashkanu 143, akankajetel espita 126, oshkutskab 122, ichilukajil jokle kuchilutur hachia mako, so guzikpa halutsayetio lekohanetius o katorsek innova letihelova, juan pablo segundo 55 juntulul, tubakpachil kibik 45, ciudad kaukel 29, chuburna de hidalgo 14, brisas del norte, yetel francisco de montejo 10, pakaptun yucalpeten, yetel mulsay 9, francisco y madero los héroes, yetel pensiones 8, santa rosa 7, emiliano zapata sur, esperanza, jardines vista alegre, fidel velásquez, fraccionamiento del parque, mercedes barrarayetel bohorkes 6, santa rosa, chumuitukajil jokutskuchik pahal, 22,584 makpak acti koronavirus, taktuk inil 15 di abril, legeo beti yano 6,354 tu shamanil, 5,960 tulak inil, 2,123 tu chumukil, 3,195 tu nojolil, 4,952 tu chik inil, 3,941 makpak kymik yorale koronaviruso, ixilubukak ojano yano 448, ixilubukak ojano yano 448, ixilubuk teole kohanilo kalano, tu shak altal tumensak yaho, ebis toku yalalo 158, un tulule makako bo kojano bo, ti kalano jumpuli hospitale, yanulak etupatiko bashkron yesle shak albetantyobo, ukinil tulak lemako zaku pagati o le kohanilo, tiang ixilubelwinal tak 99 jabobe, uyesak ilo le semáforo, weyak uchik besiko bechak anka yanil, ebis toku yalalo, bixene le semáforo kutsabak, kohol birkan nupo 15 kino, uste lupereli kuntal, yetel le semáforo kutsabak, kohol birhualachilumil mexico. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.